hola amigos bueno otro vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es cómo medir la intensidad la corriente que pasa por un conductor con precisamente una pinza amperométrica bueno lo vamos a hacer de una manera muy rápida muy sencilla solamente dos cosas tenés que tener en cuenta antes de realizar la medición pero antes de esas dos cosas yo te voy a pedir dos cosas también por favor dale like dale like por favor a este vídeo y por favor suscríbete ahora sí las dos cosas primero siempre tenemos que usar la escala más alta o sea que al momento de hacer una medición si nosotros no estamos seguros bueno siempre vamos a tener que usar la escala más alta en este caso vamos a utilizar la parte de amper no o sea porque la con el amper es la unidad de medida de la magnitud intensidad bueno entonces tenemos 20 amperes 200 amperes o 1000 amperes bueno para medir la intensidad con la pinza amperométrica no necesitamos las puntas esto es para medir tensión para poder medir continuidad bueno o sea que las puntas no van lo que vamos a utilizar es esta parte de adelante perfecto le dije que dos cosas eran importantes al momento de hacer la medición uno usar la escala correspondiente si no la sabemos más alta entonces no hay problema y la otra es cómo se mide bueno simplemente así apretamos acá en el costado abrimos el gancho o la pinza metemos el conductor y ahí nos va a dar la lectura pero acá hay un error grave cuál es el error grave este cable en este caso es como yo ponganle que quiero medir de mi pava eléctrica la tengo acá no es que me vaya a tomar los mates ahora después sí pero bueno este cable adentro tiene un conductor de fase un conductor de neutro y tiene la tierra o sea que acá adentro hay tres conductores entonces siempre que miramos con la pinza amperométrica debemos medir un solo conductor entonces como hacemos en este caso bueno yo tengo algo muy simple muy sencillo armado que es como una especie de alarga o adaptador pequeño cortito con los dos cables simplemente entonces por ejemplo cualquier cosa yo la puedo enchufo mi mini alargue la enchufo acá entonces ahora sí puedo tomar la medición porque lo voy a hacer sobre un solo conductor porque como mide la pinza amperométrica por un conductor pasa por el interior una intensidad de corriente que que hace esta intensidad de corriente que circula por este conductor alrededor genera un campo electromagnético que ese campo electromagnético es lo que lee la pinza amperométrica y me la traduce en intensidad a mayor intensidad o corriente que pasa por este cable mayor el campo electromagnético y entonces esto me lo traduce directamente en amper me lo dice la unidad o sea que es una lectura directa que tenemos de esta forma pero es una lectura bastante exacta es una lectura bastante exacta porque es un coeficiente real lo que existe entre la corriente que circula y el campo electromagnético que se genera alrededor por eso la importancia de que la lectura sea sea sobre un solo cable por ejemplo nosotros la pinza amperométrica la podemos utilizar por ejemplo ahora qué consumo tiene mi casa en la térmica de entrada a la salida de la térmica de entrada sobre uno de los dos cables yo tomo uno de los dos cables y simplemente que me dé el lugar para poner el gancho bueno ahí yo ya estaría tomando la medida bueno vamos a comenzar a hacer una prueba real vamos a ver que está apagado ahora lo voy a prender pero primero bueno ya que está apagado vamos a hacer algo como les dije lo importante es la escala en qué escala pongo para tomar una medición no es que se va a quemar pero si nos va a dar un error de escala en la parte de intensidad entonces está por ejemplo trae 20 amperes 200 amperes y mil amperes mil amperes imagínense en una industria consume mil amperes por fase yo quiero saber esta pava eléctrica no estoy seguro si con 20 amperes me alcanza bueno en realidad sí pero bueno pongámosle que no estoy seguro bueno tengo 200 amperes entonces bueno con 200 amperes voy a tomar la medición entonces ahí lo pongo para que se vea bien qué pasa no marca nada bueno porque está apagada ahora fíjense voy a aprender la pava eléctrica e inmediatamente 7,1 amperes noten que tiene un consumo interesante una pava eléctrica 7,1 amperes esto que me dice la voy a apagar ahí va a volver a cero nuevamente esto que me dice que si es 7,1 amperes yo la escala anterior que tenía era 20 amperes vieron lo importante de primero por una escala más alta entonces que me permite que vaya a 20 amperes lo voy a poner 20 amperes para tener una medición más exacta yo cuando la escala sea más cercana a la medición que yo quiero tomar más exacta va a ser esa medición nuevamente entonces vamos a aprender y notemos en la otra en 200 amperes me tiraba 7,1 acá me tira exacto 7.32 7.30 que es la medida bueno a ver qué otros elementos que tiene esta pieza amperométrica puedo llegar a usar por esta por ejemplo tiene luz entonces ustedes lo aprenden esto es muy útil en lugares oscuros o lugares que nosotros no vemos bien nos hace como este contraste y podemos ver exactamente cuál es el consumo entonces la que dice like nos va a prender la luz desde el display y otra que es muy útil es que si quizás nosotros tenemos que meter tomar la medición y no podemos ver en el momento pongámosle que estamos tomando la medición así no no podemos ver apretamos la tecla hold sacamos y miren para qué sirve la tecla yo yo saqué el elemento y queda fija la medición que yo tomé para eso sirve la tecla hola lo que hace fijar la medición así que en lugares hasta que son en lugares en los cuales yo no podría estar viendo la pinza amperométrica que la voy a poder poner con mucho cuidado bueno hago que tome la medición y aprieto la tecla hold saco y me va a quedar fijada la MS bueno esto ha sido todo ahora si escuchen el ruidito ya está caliente el agua para el mate así que los estoy dejando ah no se olviden denle like y por favor y por favor suscríbete cualquier cosa mandame mensaje de lo que necesitas y yo acá lo voy a colocar un abrazo nos vemos en el próximo vídeo